¿Quién irá quién es nativo de esta isla y quién no lo es? ¿Por qué tu gente no respeta nuestra isla? ¿Por qué siempre quieren más? Lo siento, Keiki, tu japa no tendrá que esperar. Debemos unirnos como nunca antes. Es hora de mostrarles a los Halloways que esta es nuestra isla. ¡Dejen de arruinar nuestra isla! ¡Aolis, fuego! ¿Qué están haciendo? ¡Prueba un swing! ¡Que vean que no son bienvenidos! Nunca hice esto antes. ¡No importa! ¡Intento canalizar esa ira que llevas dentro! ¡Mira! ¡Mira! ¡Estúpido! ¡Ven a Fleck! ¡Ah! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Arriba de 팔! ¡In Inhale! ¡Tamos! Noticias de última hora Una insurrección en las islas hawaianas se convirtió en guerra Luego de hundir un crucero, los nativos de Kauai siguen locos y obligan a los turistas a abandonar su isla Nos obligaron a subir al avión y nos dijeron que ya no somos bienvenidos Luego un niñito me dijo sorda El presidente declaró que enviará a la guardia costera a recuperar la isla, aunque esto le gusta porque él es hawaiano nativo ¿Ya se fueron todos los turistas de nuestra isla? Faltan algunos que se esconden en el restaurante de Duke, enviamos a Bob y a Trisha Turner para que los echen ¿Qué hay de él? ¿Por mí? Es un turista y sabe todo, tendremos que matarlo ¡No! Kenny es mi amigo, es el único niño de la escuela que me agrada, ¡idiotas! Ten cuidado joven Cakey, tu ira sigue controlándote porque no pudiste terminar con tu ceremonia Quizá debamos terminarla ahora ¿Terminar su ceremonia? ¡Estamos en guerra David! Vivo en esta isla desde hace 10 años, ¡10 años! Todo julio y una parte de agosto Y puedo decirles que lo que nos espera por parte de los jaolis será muy parecido a un genocidio Tienes razón David, no podemos confiar en tu lista No nos traicionará, ¿cierto Kenny? No, no traicionará, no, no, no Permítame demostrárnoslo La...